Hoy nos reunimos para conmemorar el 13º aniversario de la Dirección General del Dito de Controquímica Organizada Interpol. En primer lugar, quiero comenzar agradeciendo la confianza que me ha sido conferida por las autoridades ministeriales y policiales. Las que reflejadas en palabras del profesor Bernardo Blechman, quien dijo, gestionar es hacer que las cosas sucedan. Es así que hemos asumido el compromiso en este periodo para dirigirla. Hemos logrado visualizar la importancia de la función y la valida de su existencia, los valores humanos de sus integrantes y el compromiso que ponen día a día nuestros funcionarios para cumplir la tarea que se les ha recomendado. Es un honor dirigirme a ustedes en este día tan especial, donde se reflexiona sobre los logros, desafíos y el compromiso de este equipo en la lucha constante contra la delincuencia nacional e internacional. En el núcleo de esta dirección late un espíritu de colaboración y dedicación que ha impulsado a nuestro equipo a alcanzar nuevos objetivos. En el mundo globalizado y la delincuencia transnacional hacen que pongamos nuestros mayores esfuerzos y estrechemos lazos de intercambio de información y cooperación instrainstitucional, destacando la buena relación con los países de la región. Aunque gran parte del trabajo opera en la sombra, cada miembro comprende la importancia de su contribución con la institución, con la Policía Nacional y con los ciudadanos, quienes son como último fin a quienes debemos nuestros esfuerzos cotidianos. El fenómeno de la globalización y la manifestación constante, así como la evolución de grupos criminales organizados, nos plantea innegables desafíos. En este sentido, nos enfocamos en la investigación y análisis de los grupos delictivos con una especial atención y como uno de nuestros objetivos principales. La comprensión profunda de sus estructuras, operaciones y tácticas se convierte en un elemento crucial para anticiparnos y contrarrestar sus acciones. Nuestra dirección trabaja de manera interrumpida para desentrañar las complejas redes criminales, identificar a sus líderes y desmantelar tanto sus operaciones como sus estructuras, manteniendo una colaboración constante e intercambio de información con nuestros colegas. Adicionalmente, ante la complejidad y dinamismo de la actividad delictiva, nuestra dirección debe contar con la adaptabilidad y la innovación permanente de las estrategias. La capacitación continua de nuestro equipo no solo se centra en las tácticas convencionales, sino que también incorpora uso de tecnologías emergentes y enfoques analíticos avanzados. Mantenernos a la vanguardia de las últimas tendencias del crimen organizado nos permite anticipar y contrarrestar de manera más efectiva las amenazas en constante evolución. La colaboración con expertos nacionales e internacionales, así como la participación activa en investigaciones conjuntas, nos proporciona una perspectiva multifacética y enriquecedora que fortalece nuestra capacidad para enfrentar los desafíos presentes y futuro en la lucha contra el crimen organizado. En este aniversario reafirmamos nuestro compromiso con la excelencia, la mejora constante y la cooperación, elementos esenciales para el éxito continuo en la defensa de la rectitud, la justicia y la seguridad. Acentuamos y agradecemos la continua capacitación que realizan los integrantes de esta dirección, tanto a nivel particular como institucional, que sin duda en gran parte obedece al apoyo invalorable de organismos nacionales e internacionales que sin ningún interés y con un fin en común colaboran en el perfeccionamiento de nuestros funcionarios. El enfoque en la cooperación internacional, reflejada generalmente en las extradiciones, capturas de fugitivos internacionales, es un testimonio de la incansable búsqueda y colaboración como auxiliares de la justicia, siendo esta la guía de nuestras acciones y a quienes agradecemos la confianza depositada. Como todos los integrantes de la Policía Nacional, entiendo, somos la voz de aquellos que buscan respuestas, soluciones y contención como ciudadanos o como víctimas. También entendemos, y debe ser nuestro horizonte diario, cumplir la tarea que se nos ha encomendado y perseguir a quienes buscan eludir la ley. Destacamos con orgullo la dedicación incansable de nuestro equipo en la persecución de delitos específicos como tráfico automotor, delitos financieros, lavado de activos, captura de fugitivos y una amplia gama de delitos especiales. Cada uno contribuye con su experiencia única, aún sacrificando horas de descanso, lo que hace a nuestra dirección una fuerza integral que aborda delitos complejos. A ellos, mis agradecimientos. Dentro de esta dirección general, quiero destacar al Departamento de Registro y Búsqueda de Personas Ausentes. Este desempeña un papel vital en la reconstrucción de vidas, la reunificación de familias y la ubicación de personas ausentes que por múltiples factores se encuadran en esta condición. Su labor diaria, discreta, silenciosa y muchas veces desconocida, representa una luz de esperanza para quienes han perdido el contacto con sus seres queridos, siendo el único departamento a nivel nacional que se encarga de esta temática, destacando el compromiso y dedicación de todo el equipo que le integra. A ellos, mi reconocimiento. Por otra parte, esta dirección es cohesionada. Cada miembro es un eslabón de una fuerte cadena y desempeña un papel crucial en el éxito general. La colaboración y la confianza mutua son los pilares que nos permiten superar desafíos que muchas veces pueden parecer insuperables. Cada investigación, cada detención, y cada procedimiento llevado adelante impacta positivamente en el grupo de trabajo, siendo el reflejo de la dedicación de este equipo excepcional. En este aniversario, los invito a renovar nuestro compromiso con la causa noble que perseguimos. Sigamos trabajando juntos, aprendiendo unos de otros y avanzando en nuestra misión compartida de brindar seguridad a la ciudadanía. Que este día sea un recordatorio de nuestras victorias, que aunque a veces pasen desapercibidas, el impacto de nuestro trabajo resuelve en la seguridad y el bienestar de la sociedad que juramos proteger. En otro orden, en palabras de Martin Luther King, la verdadera medida de un hombre no se encuentra en la forma que se comporta en momentos de comodidad y conveniencia, sino en cómo se mantiene firme en tiempos de controversia y desafío. Por eso, feliz aniversario, Dirección General, y que este sea la continuidad de más años de éxito y contribuciones invaluables al servicio de la justicia y la seguridad de nuestro país. Muchas gracias. 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 Gracias.